No, llegaba a agarrar la zanahoria acá en el fondo del torremil, me cagano. Bien, doble gordo. Bien, full line. Oh, me encantó. Esto paga una banda. Esto paga una banda, esto paga una banda. Muy bien. Muy bien, qué hermoso que sos. Gordo, gordo. Oh, limón. Oh, no, me encanta, me encanta, me encanta. Qué rica, qué rica, qué rica. No baja, no baja en culo, gente, qué sorteo hace. Lenny. Descanso en culo a esta tirada. Nah, imaginate triple Lenny, boludo. Qué locura en triple Lenny. Se repica. No, lo que pagó este es bueno, amigo. Se repicó. ¿Vale? Crean en 1-1 baj acá. 500. No. No, no, no. No, no, no. No 10X es bueno. Gracias. Okay. Oh, collecta nu, collecta nu Oh, du Oh, 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 oh Det är big, det är big brosan, det är big Det är big Jävlar 5527 eggs Jävlar Oh, vos sabes que le confié, vos sabes que le confié, le confié Le confié, le confié Boludo Le confié Vos sabes que le confié Vos sabes que le confié, boludo Dios mío, no tira el coso acá, qué lástima, boludo Amigo, puedo ser loca Vos sabes que le confié Strawberry multiplies, you can never have enough strawberries Especially with Yeah That's not bad I mean, we only Oh, 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 no way No way No way Chat How much How much is that? Oh How much? How much is that? Oh Anywhere is like amazing For more lines Anywhere is amazing Five spins to go still Wow, we're at 6.5 now Okay, wait, that connects a lot of lines Full blue now and we are actually fucking back No, not those symbols Just full blue like yesterday, come on Good Ah, the full line would be so massive The full line and that's actually a save Yeah, it's at least a premium but oh my blue Ah, it's not, it's these two symbols we need here Ah, okay Okay, that is a massive save though That is a massive save 5179 Massive save guys Now, I will make you Relax You don't have to Out of it Can I switch? My Apple We go back to Apple My Fuck Alright, I will start with a cupcake AEEEEE AAAAAH 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 WE BANG BOYS WOOO BAM 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 MOTHERF 5X So, everything is possible todo lo que es posible Nacoba, mi ovelhote, sea bien vindo muy buenas tardes abrimos un bonujante en la primera fase de esta sede, de la tarde ahora en la segunda parte construimos aquí un bonujante y esta es la tercera parte estamos a abrir este bonujante que construimos aquí un bonujante que fue todo ahora con bets un poco superiores 1,5,5 1,5,5 1,5,5 1,5 oh, vamos buscar o baixo ah, no, vamos buscar tudo ok, 62,40 bom temos ovelha já já o faz como é que estamos? pois era quadrado, quadrado é tangorce 150 pau ah 150 pau aquí, velhos 150 pau vamos 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 chile it mega ways vamos ainda dá para mais ainda dá para mais meu parente anda chile it mega ways a pagar o bónus o bónus inteiro quando um gajo vê ali 150 pau o que é que um gajo pede? 5x como é óbvio meus parentes obrigado obrigado minhas senhoras meus senhores é isto que nós gostamos de fazer e é isto que a gente faz bem finalmente chile it meus parentes 1621.20 1621.20 1621.20